Estos bichos del infierno quieren acabar con nuestra colonia de hormigas dientes de sable. Es hora de sacar la artillería. Te lo contamos. Uno de los miedos más grandes de cualquier criador de hormigas son las plagas de ácaros de la humedad. Hemos atrapado a varios en una microgota de agua para que podáis ver mejor a estos bichos del infierno. Estos ácaros de la humedad se alimentan generalmente de desperdicio. Sin embargo, cuando su cantidad se descontrola, parasitan a las hormigas chupándoles la hemolinfa, es decir, su sangre, pudiendo acabar con toda la colonia en meses. Como veis, esta hormiga dientes de sable está totalmente parasitada por ellos, teniendo pequeños ácaros por todo su cuerpo. Por ello, es hora de usar la artillería. Estos bichos blancos son los ángeles de la guarda de las hormigas, los colémbolos. Estos pequeños antrópodos se alimentan de los desechos del hormiguero mucho más rápido que los ácaros, e incluso son capaces de comerse las puestas de huevo de los ácaros, haciendo que no puedan proliferar y dejen tranquilas así a nuestras hormigas. Gracias a los colémbolos, nuestra colonia de hormigas dientes de sable puede estar tranquila.